Informarles que desafortunadamente la Fiscalía recibió un llamado un pocos minutos después de las 5 de la mañana del día de hoy, de parte de C5, en el cual nos da de conocimiento que un taxista había reportado a las 3.45 que él veía un vehículo estacionado al exterior del Oxxo que está ubicado en Felipe Pescador y la calle Ramírez y que lo encontraba con las puertas abiertas, este vehículo con placas del Estado de Guerrero. Él vuelve a pasar y vuelve a percibir esa misma escena, hace el llamado al 911 y a la Fiscalía. Se constituye el gabinete y se da cuenta de que desafortunadamente al interior está un joven de sexo masculino de aproximadamente 30 años sin vida. La causa de la muerte a simple vista, porque en este momento está la necropsia, es la utilización de arma blanca. Hay mancha hemática, rastros hemáticos en todo el lugar, desordenado el propio establecimiento comercial y ya lo tenemos identificado al Oxxo, es un residente de aquí de Durango, desafortunadamente trabajador de estos centros de comercio. La causa de cómo ingresan estas personas, porque hoy tenemos ya también unas imágenes de cámara donde es una pareja de hombre y mujer quienes ingresan al interior de este establecimiento cuando los Oxxos deberían estar cerrados y solamente atender por ventanilla pero al parecer la puerta principal había sufrido algún percance, no había sido reparada por lo cual obligaba al empleado a abrirle las puertas a los usuarios. Tenemos una línea de investigación muy certera, afortunadamente el Oxxo nos ha aportado la información y estamos ahorita en investigación, esperemos dar muy pronto con estos responsables.